¡Dense frisa antes de que...! ¡Aaah! ¡Zara! ¡Zara! ¡Mamá dice...! ¡Jala, tablón! ¡Jala! ¡Mamá dice...! Que debes limpiar ese desorden o estarás en problemas. ¡Pero, Zara! Si no llegamos a tiempo a la tienda, no nos darán caramelos. ¡Limpia eso! ¿Le diré a mi mamá? ¡No hay tiempo! ¡La tienda va a cerrar en...! ¡Voy por mi caramelo! ¡Sí, cómo no! ¡Para ayudarnos, Eddy! Después de todo, nosotros no queremos caramelos, ¿verdad, eh? ¡Ayúdame, Doble D! ¡Eddy es un abusivo! Además, nos abandona. ¡Ya voy, eh! ¡Caramelo, Doble D! ¡Casi ni se nota, eh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.